y esta era su estar, aquí estaba todo el día donde estaba la gran mayoría de las horas del día existía Fox Sport, CDF, Gol TV, SPM esos son los canales que habitualmente estaban prendidos entre comillas 24 horas nunca quiso una entrevista acá es que mi padre era muy celoso, yo soy de su privacidad y todo gustón aquí él habitó y yo no tengo problema que lo vean, que lo muestren de entrar a las piezas, no, no, no me produce absolutamente nada o sea me produce una alegría porque para mucha gente hay todo un lado muy desconocido mi padre este gran hombre pero ¿cuál es su vida? ¿dónde está? ¿dónde vivía? ¿cuál es su casa? esa es la, claro, esa es la foto de la primera mujer de él, que es mi madre Lucía Ivánco, que mi padre solamente tuvo hijos con ella, después se casó con la otra mujer de las dos muertas ya y de ambas dos se separó como corresponde porque mi papá siempre decía que a él le gustaba vivir en libertad que en independencia y si tú tienes la pretensión de vivir en libertad que en independencia es difícil con una mujer al lado él está enamorado del fútbol enamorado de nosotros, sus hijos de su familia pero un poco menos enamorado de sus mujeres yo creo yo creo que fue sabio separándose porque mi padre vivía en ese tiempo hasta su muerte para el deporte mi papá veía deporte 24 horas al día leía deporte 24 horas al día yo no sé si alguien lo hubiera podido aguantar en la obra yo no sé si alguien lo ha hecho